Hola, soy Tomás Familiar, criador de West Highland con el afijo Pizpiretas. Llevamos en esta aventura desde el año 1989, aunque el afijo no lo sacamos hasta 1992. Os voy a explicar las herramientas que necesitamos para hacer el arreglo del West Highland. Necesitamos unas tijeras, hay varios tipos de tijeras, cada uno usará las con las que más a gusto se encuentre trabajando. Yo utilizo una pequeña, hay varios tamaños y formas, una tijera de esculpir, como veréis tiene dientes por dos partes. O se puede utilizar también de pesacas, que solamente tiene dientes por una parte. Y luego una tijera larga, una tijera larga y una larga curva para ayudar en zonas redondas. Bien, utilizamos un coax también para quitar su pelo. Necesitaremos un peine de este tipo, una carda, hay multitud de modelos con la que más a gusto os encontréis. Una maquinilla eléctrica, que no es imprescindible, como luego veréis, y las cuchillas de trimine. Hay de varios tipos, están las Mars, las Mars de diferentes medidas, en fin, cada uno con la que se encuentre más a gusto. Necesitaremos también una mesa, una mesa donde colocar a nuestro ejemplar, y una bata o una prenda a la que no se adhiera el pelo. El manejo del ejemplar, para que esté habituado a la mesa, pues será el desde cachorro. Desde cachorro, lo acostumbraremos paulativamente, para que se esté quieto en la mesa, poquito a poco. Primero lo peinaremos un minuto, dos, cinco, así paulativamente, hasta que podamos tener una sesión de peluquería de dos o tres horas, sin que el perro es cinco. Bien, a continuación, pasaremos a la regulación. Tenemos un ejemplar completamente pasado de corte. Lo primero que haremos será, desenredar, y quitar algo de su pelo. Al desenredar, con el peine, desenredaré con todas las partes del cuerpo. Colar, cuerpo, patas, cabeza. Paldón, viento, en fin. Desenredaremos todo. Una vez que lo tenemos ya, bien peinado, y quitado los posibles nudos que tenga, por todas las partes, como ya dijimos, patas, aldón, cuerpo. Una vez hecho esto, utilizaremos el coax, que es esta especie de garra, que nos va a quitar el subpelo, y también arrancar algo de pelo, que nos importa, nos viene bien. Quitamos, quitamos el subpelo, para que no ahogue al pelo, al pelo, bueno. No tiene mayor, es pasarlo. Vale, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa. Va quedando el subpelo aquí, con algún pelo de los vuelos que también nos interesa quitarlo. Todo este material, todo este material, todo este material, todo este material, el coax, todo es material. Esto lo podéis encontrar en, en SeterVacue. SeterVacue.com, Seter con dos T's y Vacue con B y con K. Vais quitando por todos, por todas las zonas, por todas las zonas, por todas las zonas, vais quitando. El mantenimiento de la capa, los plafos, varían en función del tipo de pelo de cada ejemplar, pero para tenerlo en buenas condiciones, dependiendo del tipo de pelo que tenga cada ejemplar, puede variar el mantenimiento entre las 5 y las 8 semanas aproximadamente. Bien, pues lo he dicho, vamos quitando, vamos quitando su pelo, vamos quitando todas las zonas. Si no está bien desenredado, nos cuesta un poquito más, pero vamos. Bueno, pues lo vamos haciendo por todas las zonas, por todas las zonas. Vamos quitando su pelo por todas las partes, incluido algo en las patas también, incluido el pecho también. Ahí va saliendo su pelo y algún pelo que nos viene bien también, como ya os digo. Bueno, así hasta que veamos que queda muy poco su pelo, por todas las zonas. Bueno, cuando con el coa ya lo sacamos prácticamente su pelo, pues lo dejamos y empezamos a quitar con una cuchilla. Ya os digo, hay muchos tipos de cuchilla, la que más le guste a cada uno. La idea es arrancar el pelo, no cortarlo, evidentemente. Hombre, lo ideal sería arrancarlo a mano. Esto sería lo ideal, pero claro, para esto necesitamos mucho tiempo y mucha práctica. Entonces, lo haremos con una cuchilla, cualquier tipo de cuchilla. Se trata de, en el pelo, e ir arrancándolo con la cuchilla. Ir arrancando un poquito a poco, ir arrancando. No cortarlo, no cortarlo, sino arrancarlo. Hasta que le vayamos dando forma al ejemplar. Claro, evidentemente debemos de saber la forma que tiene que tener un ejemplar finalizado. Si no, no conseguiremos la forma. La forma será, por la zona del cuerpo, incluida la cola, y hasta esta medida más o menos. Y aquí, tener una longitud aproximadamente de 2 a 3 centímetros, aproximadamente. Toda esta zona. Incluida la cola. Luego, el pecho, hasta esta zona, y hasta debajo de la cabeza, irá muy rapado, muy corto. Y, la zona de atrás, la parte trasera del rabo, lo mismo. Mucho más corto, y la parte del culete. Las patas van más largas y largadas luego a la tijera. Luego lo diré. Entonces, la idea es esta. Con la cuchilla, el tipo de cuchilla que le gusta a cada uno, ir arrancándotelo, poquito a poco, hasta darle forma al ejemplar. Si vamos haciendo bien las cosas y vamos haciendo los golpes en tiempo, el tiempo que decíamos de un intervalo de 5 a 8 semanas entre cada arreglo, pues, al ir quitando la capa de arriba, es decir, los pelos largos, pues, pues, lógicamente, nos tendría que salir la capa de abajo, y es la que dejaríamos. Esta es la idea. El quitando y el quitando, no tiene más misterio que ir quitando, dándole la forma que queremos. Como si fuese un escritor, pero con pelo, hasta que consigamos darle la forma. El ejemplar ya está acostumbrado a hacerlo muchas veces, y como ya digo, hay que empezar poquito a poco, de cachorros, arrancándole poquito a poco, muy suave, para que, una vez que sean adultos, pues, no les incomode, el arrancar el pelo. ¿Para qué arrancamos el pelo? Pues, muy sencillo. Si el pelo, peinamos de vez en cuando, para colocar el pelo, si en lugar de arrancar el pelo, que se renueve, lo cortamos a tijera o a maquinilla, el pelo pierde sus características naturales, pierde dureza, por lo cual, se le caerá el pelo al perro y se ensuciará mucho más. No tendrá la textura natural bien, la textura dura que tiene que tener. Entonces, para eso es necesario ir arrancándole el pelo, arrancarse. Dándole la forma que venimos diciendo. Claro, es un proceso que lleva, lleva tiempo poquito a poco, estamos dando la forma que habíamos comentado al pecho. ¡Gracias!